Si tienes Microsoft Teams o vas a tenerlo, esto te interesa y mucho. Contar con estos dos sistemas por separado disminuye la eficiencia de tu organización, teniendo que gestionar dos plataformas para un único fin, comunicarte. ¿Se encuentra Juan en la oficina? ¿Estará comunicado mientras se desplaza? ¿Le llamo por teléfono ahora o intento convocarle por Teams? Todo esto tiene una solución sencilla muy potente. Integra tu telefonía corporativa en Microsoft Teams con AstroLive. En un contexto de máxima movilidad y trabajo flexible, ya puedes tener el control total de lo que pasa con las llamadas de tu empresa, midiendo y optimizando el rendimiento de tu equipo con analítica y estado en tiempo real. Además, ahora solo tienes que gestionar tus comunicaciones desde un único panel, súper sencillo y rápido de configurar dentro de Microsoft Teams. Tus trabajadores estarán encantados de trabajar desde un único entorno para hacer sus llamadas telefónicas, realizar videollamadas o chatear, conociendo la disponibilidad de los compañeros en todo momento. Descubre cómo tu empresa, empleados y clientes salen ganando. Visítanos en astroline.com o llámanos al 900 264 784 y facilita que tus clientes te contacten con AstroLine. Visítanos en astroline.com o llámanos al 1002 784 y facilita que tus clientes te contacten con un cliente. Gracias.